Y el 8C. Y... Bien, muy bien, ya saben. Y de la parte de concavidad nos queda... El 3B y el 6C. El 6C sí llegamos, pero sí, yo creo que sí vamos a llegar. Por lo menos a ser si hemos llegado bien. Les quería decir que, primero, el parcial, respecto al parcial. Bueno, ya saben la fecha, martes 28 y miércoles 29. No, perdón, martes 29 y miércoles 30. Y la distribución va a estar la semana que viene recién. Va a ser similar a la del primer parcial. Y el protocolo también, no sé si se han visto que se ha subido el protocolo, ¿sí? Que va a ser igual que para el primer parcial. Tienen que estar conectados con el MIT, tienen que... Enviar la foto al final, ¿sí? Y tienen que poner el documento arriba de la hoja antes de sacar la foto. Eso va a ser igual. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? 29 y 30 dijo, profe, ¿no? Creo que sí. Que son martes y miércoles. A ver, se desconfirme. Sí, martes 29 y miércoles 30. Esos dos días va a ser el parcial y el protocolo es exactamente igual que para el primer parcial. ¿Estamos? Si aprueban los dos, ya tienen derecho a rendir el final, que las mesas seguras son después de las vacaciones. ¿Sí? Y si no aprueban los dos, tendrían que ir a la recuperación del que corresponda. Si corresponde a los dos será un integral, que va a ser después de las vacaciones también la recuperación. Así que van a tener todas las vacaciones para estudiar si necesitan. ¿Está bien? Recuperación del primero. Las dos recuperaciones son juntas en la misma fecha y si necesitaron recuperar los dos, se hace un integral en ese caso. Que es un poquito más largo nomás que los otros. ¿Sí? ¿Pero, profe? Sí. ¿Usted cree que si yo apruebo me suban la regularidad antes de la primera mesada, que es el 7? El 7 de... De julio. De julio y el examen es el 30. Y tendría que preguntar, porque hay veces que nos piden que subamos todas las regularidades juntas y hay veces que nos dejan hacer un cierre parcial. Si nos piden que subamos todas las regularidades juntas, lamentablemente vamos a tener que esperar hasta la recuperación para poder subirlas y eso es después de las vacaciones. Pero como ahora, la corrección es inmediata, casi inmediata. Bueno, no es inmediata porque después hay que revisar todos los mails. Está complicado que llegues para el 7 de julio. Sí, está difícil. Claro. Pero bueno, sí. Y el problema es ese, que no se puede subir una regularidad solita. Sección alumna pide que subamos todas juntas. Entonces sí o sí necesitamos terminar de controlar todas para poder subirlas. Y si nos dejan que subamos sin la recuperación, de todos modos tenemos que subir todas las de los que han aprobado juntas, ¿entiendes? Sí, claro. Así que está difícil, está difícil, no te podría asegurar. Capaz que sí porque es un poco más rápida la corrección que años anteriores, pero sí es medio complicado que lleguemos. Profesora, me olvido de hacer el cuestionario. O sea, me olvido porque estaba estudiando. ¿Y los otros tres has rendido? No, el primero no. Esa es la pregunta, profe. Con tres cuestionarios aprobados ya podés, tenés derecho a rendir el segundo parcial, ¿no? Porque yo rendí los primeros dos y el último y el tercero no los rendí. Con tres cuestionarios rendidos y uno aprobados ya tenés derecho. O sea que sí puedo rendir yo el segundo parcial porque tengo tres cuestionarios hechos y acabados. Claro, así es. Ah, bien, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ya voy a consultar tu caso. Profesora, usted sabe que vengo a clase. Sí. O sea, ya voy a consultar tu caso, ¿sí? Y después vemos. Tengo aprobado el primer parcial, o sea, no es que me he dormido, no es que no lo hice porque... Claro. Es que estaba estudiando para el parcial y de verdad me he olvidado, me he colgado. Bueno, ya voy a consultar, es que eso no lo decido yo, así que tengo que consultar a ver qué se puede hacer. ¿Vean? Bueno. Ah, por qué me he olvidado. Yo también lo rendí a última hora, profe, así que yo tuve suerte. Pero has rendido, ay, qué suerte. Bueno, sí. De todos modos... O sea que, a ver, teníamos que haber rendido los 4, pero ha aprobado 3, 2. No, 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 tendríamos que haber rendido 3 como máximo. O sea, si ha rendido... Yo rendí los 4, pero ayer, o sea, estaba rindiendo el último cuestionario, pero me pasó lo mismo que la vez pasado cuando le dije que había desaprobado. Pero bueno, o sea, ahora lo desaprobé, las dos opciones. Igual aprobé dos cuestionarios. Ah, también. No podía elegir la opción correcta. O sea, no podía elegir. Así que no sé, no me tomaba la respuesta a eso. Y bueno, o sea, yo aprobé, y el tercero, bueno, lo desaprobé porque lo desaprobé. Con uno aprobado alcanza. Ah, buenísimo. Sí, porque ayer yo me quedé pensando porque pasó eso de que yo no podía elegir la opción y digo, no sé, por ahí está tomando o no está tomando la respuesta que yo elegí. Entonces, igual desaprobé, o sea, el cuarto... Sí, había una respuesta que era larga en el primero, creo, en casi todos los temas, pero si la seleccionaba, sí se la seleccionaba. Sí, yo he aprobado. No sé, yo quedé con esa duda, o sea, decía que había tomado la respuesta, pero yo no veía que estaba marcada y digo, por ahí... Claro, pero sí la toma, sí la toma, aunque no aparezca el puntito, sí la toma, sí la marca. Así que la marcaba. No, pero por eso yo digo, bueno, pero sí, o sea, en realidad yo no sabía si estaba bien o no, o sea, porque digo, bueno. Bueno, aprobé dos evaluativos, el tercero sí, me fue mal, porque bueno, me faltaba... Bueno, está bien, con uno es suficiente, con uno aprobado alcanza y con tres rendidos. La nota se iba a dar al final en este evaluativo, en este cuestionario la nota se iba a presentar al final directamente del cuestionario, o sea que si alguno no ha visto la nota es porque se la daba después que se termine el cuestionario, así que la pueden ver ahora, ¿sí? Supuestamente. Es más tramposo ese cuestionario, ¿no? Porque era impresionante la confusión ahí de exactamente el mismo resultado, ni siquiera... Llegábamos a uno, pero no me lo tomaban, por eso no sé cómo explicarlo. ¿Por qué que no lo tomaban? Es que no, en la respuesta del cuestionario, llegaba una respuesta similar desarrollando el ejercicio, pero no se parecía a ninguna otra y terminé desaprobando la mayoría, terminé desaprobando el cuestionario 4, haciendo la mayoría de los ejercicios, suponiendo que estaba bien. Yo puse como que la que más parecida estaba, y bueno, me parece que estaba bien. Ah, ah. Pero qué raro que no les haya dado como estaba. Porque no, 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 no era la idea que tenga trampa el ejercicio ni nada. A mí me dio 20 minutos para Rendi, profe, y en el segundo intento me dio ya el tiempo que era, digamos, de los cuestionarios. Y yo en 20 minutos no pude hacer mucho, digamos, así que me fue mal. Claro. ¿Y en el segundo intento? No, sí, ya me fue bien ya, pero es verdad eso con lo que dijo un compañero, que por ahí la respuesta era como que estaba como muy errónea. Por ejemplo, en un ejercicio de implícita, no era ninguna de las opciones, pero yo creía que era una y era esa. Es como que no estaba bien expresado, en especial para mi caso, el ejercicio de implícita. Y es raro porque sí se habían revisado todos los que estén bien las respuestas, así que sí. Y capaz que hay algún error que no has notado cuando los resolvías o algo. El profe, a mí me pasó de que yo quería escribir una respuesta, o sea, quería seleccionar una de las respuestas, y no me dejaba, no me aparecían los puntitos. Sí. Me aparecían solo de uno. Sí, eso es lo que le comentaba recién a, ¿quién me había dicho hace un ratito? Jesús. Que había una respuesta que era medio larga, pero que si vos la seleccionabas, igual se seleccionaba la opción que has elegido. Aunque no aparezca el puntito. Claro, es que yo sí hice eso, pero no se marcaba, no se seleccionaba. Es una cosa de lo mismo, Profesor. ¿Cuánto tienen que alejar la pantalla? ¿Vieron que Google tiene como zoom? Bueno, en vez de hacerle zoom, hacerle como para que se achique, ahí aparecía. Claro, yo hice eso para que se achique y ya podía elegir bien la opción. Es que estaba bogeado. No, pero yo lo consideré, o sea, hice eso, pero igual no me la tomaba, así que, igual estoy salvado. Igual está probado. Pero sí, o sea, supuestamente cuando la alejaban tenía que aparecer. ¿La árabe estaba rindiendo desde el celular? Está bogeado. Sí, del celular randí, pero cuando la alejé, lo puse en modo escritorio. Y también la había puesto a mi celular en horizontal. ¿Y nada? Y aún así no me aparecía nada. Qué raro. ¿Pero has aprobado? Nel. ¿Cómo? ¿No? No. ¿Y tenés aprobado uno por lo menos de los tres? Sí. Bueno. Sí, tengo, creo que dos. Dos aprobados. Ah, buenísimo. Bueno, con uno de tres aprobados ya están en condiciones de rendir el examen. Rendidos tres y aprobado uno. ¿Sí? Así que ya estaría de todas formas en condiciones de rendir el examen. ¿Sí? Y esperemos que no pase eso en el examen. Vamos a tratar de hacer respuestas más cortas entonces para el parcial. Bueno. Así que esa es la condición, chicos. Si ustedes tienen tres rendidos y uno aprobado, ya está. Si tienen más, mejor. Pero con que sea uno aprobado en eso nos vamos a fijar solamente. No nos importa si tienen más de uno. Con que tengan uno aprobado, ya está. ¿Estamos? Bueno, profe. Bien. Si hay alguien que no cumple con esa condición, ahí sí, cualquier cosa me pregunta y vemos qué hacemos. ¿Sí? Y consulto yo la situación a la cátedra y vemos qué hacemos. Bueno. Entonces hoy tendríamos que ver los ejercicios de extremos. Pero con el criterio de la segunda derivada. ¿Se acuerdan que vimos extremos relativos en la clase pasada, pero con el criterio de la primera derivada? ¿Sí? Bien. El criterio de la primera derivada, ¿qué decía? Que si yo sé que una función crece primero y después descrece y que es continua en el punto, ahí vamos a tener, en ese punto, vamos a tener un máximo... Relativo. Relativo. Y si decrece y después crece, entonces en ese punto va a haber un mínimo... Un mínimo relativo. Exactamente. El criterio de la segunda derivada también sirve para extremos relativos, solo que usando la segunda derivada para calcularlos. Y el problema del criterio de la segunda derivada es que no vale siempre. ¿Sí? En este caso vamos a hacer el ejercicio 6C, que nos da una función y nos pide que si es posible usemos el criterio de la segunda derivada para calcular los extremos relativos. El criterio de la segunda derivada y el de la primera solo sirven para extremos relativos, no para absolutos. ¿Está bien? Entonces, vamos con el ejercicio 6C, tengo h tal que h de u, es igual a u menos 3 a la 2 tercios por u al cuadrado. Y en esa función tenemos que buscar los extremos relativos usando el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que yo necesito encontrar los números críticos de la función h donde la derivada vale 0. Entonces busco los números críticos donde la derivada vale 0. Y después calculo la segunda derivada en esos puntos. Entonces, si h' de c vale 0, y si yo calculo la segunda derivada en ese c y me da positiva, ¿entonces qué hay? Si la segunda derivada me da positiva. ¿Qué dice el criterio? ¿Saben? Si es positiva va a dar un mínimo relativo y el mínimo máximo relativo. Exactamente, si la primera derivada vale 0 y la segunda derivada en el punto es positiva, entonces h de c, la función en c, es mínimo relativo. Y si la primera derivada vale 0 y la segunda derivada en el punto es negativa, entonces el valor de la función en el punto es un... Máximo relativo. Máximo relativo. Pero bueno, eso implica que tenemos que tener muchas condiciones. Necesitamos que existe la primera derivada que valga 0 y después que el resultado me dé o positivo o negativo cuando lo calculo en la segunda para poder aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de encontrar los números críticos en esta función. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es el dominio de h? Sí, fíjense, tengo un polinomio y una composición entre un polinomio y una racional. Todos los reales. Los reales. Los reales. Perfecto. Entonces el dominio de h son todos los reales. Muy bien. Y veamos. ¿Qué calculamos ahora? ¿La derivada? La función derivada. Totalmente. Así es. Y esto es un producto de dos funciones que dependen de u. Entonces lo vamos a derivar usando la regla de derivación del... Producto. Perfecto. La derivada de este primer factor, que sería, es una composición, derivo primero la potencia, que era bajo el exponente, y me queda lo mismo que tenía a la cuánto? Al mismo exponente, menos uno. Exactamente. A la dos tercios, menos uno. O sea... Menos un tercio. Menos un tercio. Perfecto. Por la derivada del argumento. Pero la derivada del argumento, ¿qué sería? La derivada de u, que es uno, más la derivada de menos tres, que es... Cero. Cero. O sea que nos queda por uno directamente, ¿cierto? Sí. Bien. Y esa sería la derivada de este primero factor. Por el segundo factor, sin derivar, por la regla de derivación del productor, y ahora... No sé si yo vi mal, pero en la cartilla dice u al cubo, no u al cuadro. Sí. Así. A ver... Sí, es verdad, gracias. Muy bien. Ahí está. Si no nos iba a dar cualquier cosa. Gracias. U al cubo. Bien. Y... Entonces, estábamos haciendo la regla de derivación del productor. Era la derivada de esto, que es todo eso, por esto sin derivar, más... ¿Qué sigue? El primero sin derivar. Perfecto. Esto sin derivar por... La derivada del segundo. ¿Qué sería? Tres u cuadrado. Tres u cuadrado. Muy bien. Como queremos usar criterios de la segunda derivada y queremos hacer los números críticos... Sí. ¿Tú no tienes la regla? No te escuché bien. Sí, te escuché cortado. ¿Me decís de nuevo? Hola. Disculpe, profe, yo tenía abierto el micrófono. Mara mía. Ah, ¿no era para mí? Bueno, bien. Pensaba que preguntabas algo. Bien, sigamos entonces. La idea es acomodar la derivada porque si no, no vamos a poder encontrar los números críticos. Y en el caso de que usáramos el criterio de la primera derivada, no vamos a poder analizar el signo. Y si queremos usar el criterio de la segunda derivada, así como está, está medio complicado de derivar. Entonces lo acomodemos. ¿Qué conviene hacer? Este que es exponente negativo, ¿a dónde pasa? Abajo. No, 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 no. Para que no me la doce con el mismo exponente. Exactamente. Abajo con el mismo exponente. Perfecto. Y arriba, ¿qué me quedaría? Esto es 1. Todo esto es 1. 1 por u al cubo es u al cubo. u al cubo por 2 me queda 2 u al cubo arriba. Sobre, abajo queda el 3. Y queda esto pero con exponente positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto se va para abajo y acá me queda 2 por 1, 2 por u al cubo, 2 u al cubo. ¿Está bien? Sí. Bien. Más u menos 3 a la 2 tercios por 3 u cuadrado. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Como hay una suma de dos fracciones, bueno, esto es sobre el denominador 1, conviene resolver la suma, ¿sí? Que me quede una única línea de fracción porque siempre así es más fácil derivar y analizar el signo. Bueno, entonces resolvamos esta suma. ¿Cómo se resuelve esa suma? Hay que buscar el denominador... Común. ¿Qué sería en este caso? 3 u a... 1 menos 3 a la 1 tercio. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá tenemos sobre 1, ¿cierto? Entonces como ese es sobre 1, el denominador común es este que está acá. Ahora, igual que la suma de fracciones. Esto dividido en esto y el resultado lo multiplico por lo de arriba. Esto dividido en sí mismo es 1. Por lo de arriba me queda 2 u al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Más. ¿Qué hago ahora? Esto dividido en 1, que sería el denominador, es todo eso. Y entonces todo eso lo tengo que multiplicar por esto que está ahí. ¿Sí o no? Sí. Entonces me quedaría 3 u menos 3 a la 1 tercio por u menos 3 a la 2 tercios por 3 u cuadrado. Y ahora acomodemos un poquito más. Acá puedo multiplicar el 3 con el 3, ¿qué me daría? 9 u cuadrado. Perfecto. Y se sumaría un quinto más 2 tercios. Los 2 son 3, perdón. Me han salido los 3. Ahí está. Sería, acá tengo 1 menos 3 por 1 menos 3, me queda 1 menos 3, como es un producto de potencias de igual base. Entonces se pone la misma base y se suman los exponentes. Sería 1 tercio más 2 tercios. 3 tercios. 3 tercios, ¿qué es? 1. 1. No. Entonces me queda a la 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Me han seguido bien ahí todos, chicos? Esta parte ha sido complicada en el otro grupo, por eso quiero saber si me han seguido bien. Entonces, resolvemos esta suma, buscamos el denominador común. Y al resolver la suma, me queda producto de potencias de igual base, que al sumar los exponentes me queda 1 menos 3 a la 1. Bueno. Bien. Bien, buenísimo. Y ahora puedo hacer acá propiedad distributiva, ¿cierto? Sí, cierto. Bien. ¿Cómo quedaría entonces? Sería 2 u al cubo más 9 u cuadrado por 1. 9 u cuadrado por 3. 3 por 9, 27 u cuadrado. Muy bien. U cuadrado. Sobre 3 u menos 3 a la 1 tercio. Bueno, y ahora lo otro que podríamos hacer es sumar estas 2 u con estas 9 u cubo, y me darían cuántas u cubo. 11 u cubo menos 27 u cuadrado, sobre 3, 1 menos 3 a la 1 tercio. Y ahí está, bastante linda ya, por si la necesitamos derivar de nuevo, o si necesitamos conocer el signo de la derivada. Entonces, esta sería la primera derivada. Ahora, queremos tratar de encontrar los extremos relativos, y para eso vamos a buscar los números críticos. Los números críticos, ¿se acuerdan cuándo ocurren? Cuando no está definida y cuando hacen a la función 0. Perfecto. Entonces, primero veamos el... Puse al rebe el acento. El dominio de H'. Fíjense, ¿qué valor tengo que sacar? Porque esto está en el denominador. El 3. El 3. Entonces, serían todos los reales, excepto el 3. Entonces, ¿qué número crítico existe? Porque la derivada ahí no existe, pero sí es un número del dominio de la función. Y el 3, ¿sí o no? La derivada en 3 no existe. 3 no pertenece al dominio de la derivada, ¿sí o no? Claro. Pero, la función sí existe en 3. Acá el dominio de H son todos los reales, sí puedo calcular H de 3. ¿Está bien? Entonces, hay un número crítico que es 3 porque... ¿Por qué es número crítico? Porque no existe H' de 3. Pero 3 sí pertenece al dominio de H. Esa es una de las condiciones para que haya números críticos. Ahí podría haber un extremo. Ahora, el problema es que no podemos usar el criterio de la segunda derivada acá en 3. Porque el criterio de la segunda derivada solo vale para los números críticos donde la derivada vale 0. De todos modos, vamos a tener que analizarlo y en 3 vamos a analizar si hay número crítico por el criterio de la primera derivada. Igual, primero hay que intentar usar el criterio de la segunda derivada en este ejercicio. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de número crítico? Cuando la derivada vale... Cuando la derivada vale... 0. 0. En ese caso, entonces, H' de U vale 0, ¿cuándo? Cuando U vale 0. Bueno, pero... Bien, pero vamos a... Sí, U0... Cuando 11U cubo menos 27U cuadrado es igual a 0. Eso, cuando 11U cubo menos 27U cuadrado es igual a 0. ¿Por qué? Porque para que un cociente sea 0, ¿quién tiene que ser 0? El numerador. El numerador. Entonces, para que H' de U sea 0, esto tiene que ser 0. ¿Acá qué podemos hacer con el U al cubo y el U al cuadrado? Sacar factor común. Totalmente. Sacar factor común. Sacar factor común. Exactamente. U cuadrado. ¿Y qué me quedaría si saco factor común U cuadrado acá? 11U menos 27. Perfecto. 11U menos 27. Entonces, cuando tenemos un producto igualado a 0, eso, cada uno de los factores me da una ecuación igualada a 0. De acá obtendría U cuadrado igual a 0, que ¿cuál es la solución de U cuadrado igual a 0? U igual a 0. U igual a 0. U igual a 0. Y por otro lado tendríamos 11U menos 27 igual a 0. Que bueno, ahí despejando, el menos 27 pasa para el otro lado sumando, el 11 pasa... 27 sobre 11. Exactamente. Y me quedaría U igual a 27 sobre 11. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, entonces, estos también son números críticos, pero son números críticos porque la derivada vale... 0. 0, exactamente. Y ahí sí, en estos dos puedo intentar usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que calcular la segunda... Derivada. La segunda derivada, y cuando tenga la segunda derivada la reemplazo por estos valores. ¿Sí? Al reemplazar la segunda derivada por esos valores, tengo que fijarme si me da positivo o negativo. Veamos qué pasa. Bueno, ya tenemos los números críticos. Los números críticos entonces son 3. 3, 0 y 27 sobre 11. Ahora, solo puedo intentar usar el criterio de la segunda derivada en 0 y en 27 sobre 11. En 3 no me sirve el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a derivar de nuevo. Pero para eso necesito borrar la primera derivada. ¿Puedo borrar esa parte? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Seguro todo el mundo? Sí. Bien. Bueno, veamos. Entonces voy a borrar y voy a dejar acá la forma de la derivada. Era 11u cubo menos 27u cuadrado sobre 3 por 1 menos 3 a la 1 tercio. Y el dominio de h prima son todos los reales menos el 3. Bueno, entonces vamos a calcular la segunda derivada. Si ya la primera derivada era fea, imagínense la segunda. Veamos. A ver, ahora en lugar de ser un producto, es un co... Ciente. Un cociente. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. ¿Qué va en el denominador? El mismo al cuadrado. El mismo denominador al cuadrado. Que sería 9 y esto al cuadrado me queda las 2 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué va en el numerador? La derivada de este polinomio, por esto sin derivar, que sería 33u cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Derivo la potencia, bajo el 3, queda multiplicando al 11, por eso me queda 33u cuadrado. Menos... ¿27 por 2? 54. 54u. 54u. Esa sería la derivada del numerador. ¿Por quién? Por el denominador sin derivar. Por el denominador sin derivar. Bien. Y menos... El numerador sin derivar. Y por... La derivada de esto que está acá. ¿Qué cuánto sería? Un menos 3 a la menos 2 tercios. Bien. Sería. Porque el 3 se simplifica con el 1 tercio. Bien. 3 por 1 tercio por 1 menos 3 a la... Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué he hecho? 3 por 1 tercio. Sería 3 por 1 tercio de 1 menos 3 a la menos 2 tercios. Justo me quedó cortito el pizarrón ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, y ahora, a ver... No conviene acomodarme mucho porque queremos analizar el signo, ¿no? Entonces conviene ver qué pasa con el signo, ¿sí? Veamos. Queremos calcular h segunda en 0 y h segunda en 27 sobre 11. Y nos interesa saber si el resultado es positivo o negativo. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, calculemos h segunda de 0. Lo bueno es que h segunda de 0... Bueno, es bueno y no tan bueno, ¿está bien? Es cuando... U vale 0, esto se hace 0, menos 0, todo esto es 0. Y multiplicado por lo que sea que tengo acá 0 por esto, ¿me va a dar cuánto? 0. 0. Entonces, al reemplazar por 0, todo esto se hace 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, por qué. 0 menos... Y lo mismo pasa acá porque tengo el u al cubo y el u al cuadrado. Sería 0 menos 0, todo esto vale 0. Y multiplicado por lo que sea que hay, también vuelve a ser... 0 sobre 9 menos 3 a la 2 tercios. No importa que haya abajo porque lo mismo el resultado es... 0. 0. Entonces, la segunda derivada en ese número crítico vale 0. ¿Es positiva o negativa? Positiva. No, negativa. Ninguna, no es ninguna. Pura, no se nos cuenta. No es ni positiva ni negativa, ¿está bien? ¿Se puede usar el criterio de la segunda derivada? No, no se puede. No se puede usar el criterio de la segunda derivada en 0. A pesar de que es un número crítico porque la derivada vale 0, no puedo usar el criterio de la segunda derivada. Porque el criterio me exige que sea el resultado positivo o negativo y acá no es ninguno de los dos. Entonces, en ese también vamos a tener que usar el criterio de la primera derivada. No puedo usar el criterio. ¿Está bien? Porque no me da ni positivo ni negativo. Entonces, no podemos saber todavía si hay o no un extremo relativo ahí. Veamos qué pasa en 27 sobre 11. Hc1 de 27 sobre 11. Y solo me interesa el signo, no me interesa el valor. O sea, vamos a hacer un poquitito de trampa acá porque si no el número queda muy, muy, muy feo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que si esto está elevado al cuadrado, el resultado va a ser siempre positivo. Positivo. Entonces, no va a ser conveniente reemplazar nada ahí, ¿sí? Bueno, y sí podríamos acomodar un poquitito de la parte de arriba como para sacar factor común. Como para que poder decidir el signo. ¿Lo acomodo? ¿O les digo si queda positivo o negativo y ustedes me dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? Bueno, porque podemos hacer algunas observaciones, pero con el menos acá, ese menos ahí nos mata. Igual vamos a tener que ver si es positivo o negativo. Entonces, les cuento y les dejo de tarea para la casa, verificar que esto da negativo. Entonces, tarea para la casa. Lo tienen que acomodar ahí y tienen que averiguar el signo. ¿Está bien? Sí. Da un número horrible, realmente muy feo. Y es bastante complicado el cálculo. Sí, pero eso hay que analizar en la primera parte antes del menos, porque después del menos ya se hace cero. ¿Se hace cero? Ah, bueno, entonces no queda tan feo. Sería 27. Claro, porque se hace cero esta parte que está acá. Es verdad, entonces no sería tan complicado analizar el signo acá. Porque si nosotros de acá sacáramos factor común u cuadrado, como ya hicimos antes, me quedaría u cuadrado factor común de eso que está ahí. Y si nosotros reemplazamos 27 sobre 11 acá, es justo el valor que anulaba esto. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces todo esto se hace cero, cuando yo lo reemplazo al 27 sobre 11. ¿Está bien? Sí. Bien. Y habría que ver el signo acá. Y este es que el calculito sí va a ser feo. Pero solamente nos interesa saber si es positivo o negativo, así que no me hace falta el número real. ¿Está bien? Ahora, 27 sobre 11 es más grande o más chico que 3, como para saber si eso es positivo o negativo. Más chico. Es más chico que 3, porque 33 sobre 11 sería 3, ¿cierto? Sí. Entonces 27 sobre 11 es más chico que 3. Y si yo resto algo más chico que 3 menos 3, ¿eso me da positivo o negativo? Positivo. No, negativo. Entonces cuando reemplacemos, esto va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Y solamente, podemos acá sacar factor común U de nuevo. Y solamente haría falta ver el signo acá. Que si yo reemplazo 27 sobre 11, menos 54, me da 3 por 27, que es más grande que 54. Entonces esto va a ser positivo. Positivo. Y este también es positivo, porque es 27 sobre 11. Entonces tengo positivo, positivo, negativo. Esto que es cero, ¿cómo va a ser el resultado de esto? Negativo. Negativo. Eso como para hacer un análisis rápido sin calcular el número. ¿Está bien? Sí. ¿Me han seguido? Sí. ¿Ese tipo de ejercicio es para dar al parcial? Es probable. Sí, es probable. Porque... Sí, sé que es un poquito complicado. No sé si tan, tan complicado como este. Porque este justo tiene todo lo que no debería ocurrir en un ejercicio. O sea, todo lo peor que puede pasar en un ejercicio. Pero la idea es que lo sepan hacer por si les llega a tocar. Lo que sí es bueno, que sepan que solamente me interesa el signo. No me hace falta calcular exactamente el número. ¿Sí? Entonces sí tienen que tener práctica en eso del cálculo del signo. O sea, me doy cuenta que 27 sobre 11 es más chico que 3. Entonces esta resta me tiene que dar negativa. Este sí no me quedó otra que calcularlo. Y hemos visto que era positivo. Esto es positivo. Entonces el resultado de todo esto es negativo. ¿Está bien? Cierto que no se deja... No se puede usar calculadora en el parcial. No se puede usar calculadora. Así es. Además es bueno que se acostumen a hacer este tipo de cálculos mentales. ¿Sí o no? Les da agilidad mental. ¿Digamos? Sí. Digamos. Bien. Pero entonces... Bueno, ya no estaré por acaso. Ya hemos visto el signo, supuestamente. Si yo veo que H segundo de 27 sobre 11 es negativo, ¿qué puedo asegurar por el criterio de la segunda derivada? ¿Quién? El máximo relativo. ¿Quién? ¿Quién es el máximo relativo? H de 27 sobre 11. Eso, muy bien. La función calcula... El resultado de la función cuando yo la calculo en 27 sobre 11, que tampoco lo vamos a calcular porque va a dar feo. Ese es el que es un máximo relativo. Máximo relativo. ¿Está bien? Por el criterio de la segunda derivada. Porque la derivada es primera en 27 sobre 11 se anula y la segunda derivada es negativa. Ahora, no está terminado el ejercicio. Porque solo pudimos usar el criterio de la segunda derivada en 27 sobre 11. Pero necesito decidir qué pasa en traje y qué pasa en cero. Si hay extremos relativos o no. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en esos puntos? Usar el criterio de la primera derivada. Totalmente. Vamos a tener que usar el criterio de la primera derivada. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Este es el ejercicio más largo que nos va a tocar hoy, así que quiero saber si me van siguiendo. ¿No se han perdido? Sí, bien, buenísimo. Ahí Rodrigo me dice que sí, bien. ¿El resto? ¿También? Sí. Bien. Y ahora la segunda derivada ya no la necesito, porque voy a usar. Bien, buenísimo. Vamos a necesitar... Perdí, profesor, pero bueno. ¿En dónde? Uy, no me digas que es lo que acabo de borrar. Sí, igual le importa, ya lo voy a volver a analizar de nuevo. Y podía, bueno, y podía borrar ahí, ya, sí. Sí, sí, profesor. Lo único que me dificulta a mí es ordenar. En la primera ordenada, sí, es así. En la segunda no hacía tanto falta ordenar, por ejemplo. Pero esos son cálculos de fibraicos. Tratamos de no darles funciones tan complicadas en el parcial, porque no es la idea que se gasten todo el tiempo del parcial haciendo eso. Entonces, los números críticos... Así que si es por eso el problema, no se asusten, porque tratamos de darles funciones menos complicadas. Lo que nos interesa es que sepan los conceptos de cálculos. Números críticos serían 3, 0 y... Era 27 sobre 11, ¿cierto? Cierto. Bien. Con esos valores tenemos que dividir a... El dominio de H', ese es el que dividimos para el criterio de la primera derivada. En este caso son todos los reales excepto el 3. Pero bueno, justo coincide el 3. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el signo de la primera derivada. Entonces el que tengo que dividir es el dominio de H'. Intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos? Bueno, acá no los puse ordenados. ¿Cero a 3? De infinito a cero. Ahora sí están... Eso. Ahora sí están ordenados. Sería de menos infinito a cero. De 0, 27 es menos... No, de 11 a 8. De 0, 27 es menos. De 0, 27 es menos. Y de 27, 11 a vos a... 3. A 3. Y queremos... ¿Y de 3 a...? Infinito. Y de 3 a infinito. Muy bien. En realidad hay uno que ya sabemos que es un máximo relativo. Que es en 27... 27, 11. 27, 12. Exactamente. Entonces ahí podríamos ni siquiera hacer el análisis. O sí lo hacemos. Sí, capaz. ¿Qué? Lo hagamos para verificar que nos ha dado bien. ¿Les parece? Sí. Sino de este clima. Y conclusión. Bueno, entonces... Vamos a dar valores de prueba. ¿En qué intervalo? Perdón. ¿En este intervalo? ¿Qué valor podríamos dar? Y me conviene tener el 1 cuadrado factor común sacado, porque si no va a ser más difícil. ¿Menos 1? Menos 27, 11 a vos. Bueno. Sí, pero ¿por qué? Menos 1. Bueno, me gusta más. Me gusta más que 1. O sea, de poder podría. Pero es más lindo menos 1. Bien. Acá. Como esta u está elevada al cuadrado, sabemos que siempre va a ser positiva. No me hace falta reemplazar ahí, porque no me va a afectar el signo de la expresión. Bueno, pero acá sí. Entonces me quedaría menos 11 menos 27, ¿me va a dar positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sobre. Menos 1 menos 3, ¿me da positivo o negativo? Negativo. Negativo también. O sea, que el resultado acá es positivo. Positivo. Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que H crece. Que es punto crítico. Todavía no, porque para que sea punto crítico tiene que haber un cambio de crecimiento, ¿sí? Lo que podemos concluir es que si la derivada es positiva, la función crece en ese intervalo. En ese intervalo la función crece, ¿está bien? Sí. Bien. Y entre 0 y 27, 11 a vos, ¿qué daría? Uno fácil. Uno. Uno, bueno, sí, uno sí. Uno sí me gusta, bien. Entonces, uno, y vamos a reemplazar. 11 menos 27, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Sobre. Uno menos 3, ¿positivo o negativo? Negativo base. Negativo también, muy bien. Y por lo tanto me da positivo, entonces H sigue... Creciendo. H sigue creciendo. Y por lo tanto, en 0, a pesar de que hay un número crítico, la derivada vale 0, también valía 0 la derivada y. A pesar de todo eso, no hay un extremo relativo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Dice que para un lado de 0 la función crece y después sigue creciendo. Pero si la derivada vale 0, lo que sabemos que hay es una recta tangente... Horizontal. Horizontal. Pero la función crece y después sigue creciendo. No hay ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. ¿Lo vean? Sí. Eso es lo que estaría pasando en 0 ahí en la función. Ahora. Entre 27 onceavos y 3, ¿qué podemos dar? Ese justo es el intervalo que no nos hace falta analizar, pero lo veamos. Ah, no, sí, porque para el otro necesitamos concluir. ¿Qué podemos dar entre 27 onceavos y 3 onceavos? Y tengan en cuenta que 3 es 33 onceavos. Eso es lo mismo que 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos dar ahí en el medio? ¿30 onceavos? Bueno, 30 onceavos podríamos. ¿Está bien? 31, 31 y ya sé. También podría ser 31. Cualquiera entre 27 y 33 onceavos. Ahora. Lo importante es que cuando yo lo reemplace acá, el 31 onceavos, se va el 11 con el 11 y me queda 31 menos 27, ¿qué es positivo o negativo? Positivo. Positivo en la parte de arriba. Sobre. Algo más chico que 3. Le resto 3. ¿Me da positivo o negativo? Negativo. 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 Entonces, acá la derivada es negativa. Y por lo tanto, H... Decrece. 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 Exactamente. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Porque nosotros ya sabíamos que había un máximo relativo en 27 onceavos, así que tenía que crecer y decrecer para el otro lado, para que ahí en 27 onceavos haya un máximo relativo. ¿Lo vean? Sí. O sea que vamos bien, supuestamente, según el criterio de la segunda derivada. ¿Y qué pasa entre 3 e infinito? ¿Qué podemos dar? ¿Cuatro? Bueno, cuatro. Me parece una buena opción. Y va a crecer. Y va a crecer. Buenísimo. Porque acá me da 44 menos 27 positivo, positivo, todo positivo. Por lo tanto, H crece. Y, entonces, ¿dónde? Bueno, el primero, el primer extremo relativo era en 27 onceavos, que ya lo hemos visto. ¿Y dónde hay otro extremo? ¿Dónde pasa de crecer a crecer? En 3. 27 onceavos. 3 a 3 infinito. Exactamente. El punto donde está cambiando es en 3. ¿Está bien? Entonces, en 3, tiene que haber otro extremo que es relativo. Que si decrece y después crece, ¿qué tipo de extremo es? Decrece y después crece. Hay un... Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Entonces, ya que tengo espacio acá, vamos a escribir las conclusiones acá. Entonces, por un lado, lo escribamos también al del máximo, ¿sí? En 0, 27 onceavos. H crece. Y en 27 onceavos 3, H de crece. ¿Y qué más me falta? H como... H es continuo. Eso. Y H es continua. ¿En dónde? ¿Dónde está cambiando el crecimiento acá? En 3. En este que acabo de escribir, es en 27 onceavos. En 27 onceavos. Porque lo quiero escribir los dos, ya que estábamos, lo escribamos los dos. Y H es continua en 27 onceavos. Entonces, por el criterio de la primera derivada, podemos asegurar que ¿quién es su máximo relativo? H de 27 onceavos. Eso. El valor de la función en el punto, en 27 onceavos, es su máximo relativo. Remarco eso porque siempre ponen H segunda, H prima, todas. Y seguro que esas van a estar como opciones en el multiple choice. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el máximo relativo? La función en el punto. No es la derivada en el punto, no es la segunda derivada en el punto, es la función en el punto. ¿Estamos? Bien, acuérdense entonces. Porque seguro si hay un multiple choice, todas esas opciones van a estar para... Y no es para que se confundan, es para ver bien si saben. ¿Está bien? Capaz que eso es lo que me decían hace un ratito. Que las opciones son parecidas. Bueno, entonces. ¿Qué pasa en este intervalo? En 27 sobre 11, 3. ¿La función? Decrece. Decrece. Y en 3 infinito, ¿la función? Crece. Crece. Y además, el ches continuo, ¿a dónde? ¿Cuál es el punto A? 3. En 3. Entonces, por el criterio de la primera derivada, H de 3 es que, si decrece y después crece. Mínimo relativo. Totalmente. Es un mínimo relativo. Entonces, en este ejercicio, y ahí sí terminaré el ejercicio. Nos ha servido para hacer un repaso del criterio de la primera derivada. Y también nos ha servido para ver que el criterio de la segunda derivada no siempre vale. No siempre sirve. ¿Está bien? Tiene que pasar sí o sí las dos cosas para que el criterio sirva. La derivada tiene que valer 0 en el punto A. Y la segunda derivada no me puede dar 0 en el punto. Si me llega a dar 0, la segunda derivada no lo puedo usar. ¿Está bien? Profe, en un punto que nos pudieran pedir lo de la segunda derivada, ¿sería un verdadero falso o demostrar algo y no algo tan extenso como lo que estamos haciendo acá? Totalmente. Sería algo más puntual para que usen solo el criterio de la segunda derivada. Este ejercicio es para que repasemos todo. ¿Sí? ¿Así es? Sí. Así que no, no se asusten. ¿Sí? No sería algo tan largo como lo que estamos haciendo ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Está con la hermanita Jesús. Hola. Veamos. Bueno, entonces, ¿qué sería ahora? Ya está el ejercicio, pero yo les quería decir algo antes. Que claramente el criterio de la segunda derivada, con esta función donde la segunda derivada es horrible y ya la primera derivada era fea, no sería lo mejor usarlo, porque ni siquiera me está sirviendo en estos dos puntos. Entonces, hay casos donde va a servir el criterio de la segunda derivada y hay casos donde no, no va a ser conveniente. Este es un caso donde no es conveniente el criterio de la segunda derivada, pero bueno, le ponemos como ejemplo justamente por eso. Hay casos que seguro salen más fácil con el criterio de la segunda derivada, aunque no lo crean. Que serían todos los polinomios. Si ustedes trabajan con un polinomio, el criterio de la segunda derivada es el mejor ahí. ¿Está bien? Son fáciles de derivar, es fácil encontrar la segunda derivada. En los polinomios, el criterio de la segunda derivada anda bien. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. Y el ejercicio 7 está relacionado con eso, porque justamente es un polinomio, y justamente nos va a convenir ahí en ese caso sí usar el criterio de la segunda derivada. ¿Alguna duda en este antes que pasemos? ¿No? ¿Seguimos? ¿Pueden preguntar si quieren? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos al ejercicio 7. Nos da esta función. Dice, sea G tal que G de X es igual a A por X al cubo, más B por X cuadrado, más C por X, más B. Que es un polinomio de grado 3, donde los coeficientes son A, B, C y D. Y, ¿cuál es la variable de la función? X. X. Por lo tanto, ¿cómo son A, B, C y D? Constantes. Constantes. Y el ejercicio pide que encontremos cuánto valen esas constantes, ¿sí? Y la idea es con algunos datos que nos dan. ¿Cuáles son los datos? ¿Los datos son? Datos. G1 y G2 son extremos relativos. Eso. G1 y G2 son extremos relativos. Que ya vamos a ver qué significaría eso o para qué nos sirve. ¿Cuál es el otro dato? G de 1 es igual a 0. Que G de 1 es igual a 0. Y G' de 0 es igual a 2. Y que G' de 0 es igual a 2. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno. Entonces, con esos datos tenemos que averiguar los valores de las tres constantes, ¿sí? En este caso, empecemos por que G1 y G2 son extremos relativos. Y después nos pregunta que, digamos, qué tipo de extremos son. Si son máximos o mínimos. Eso ya háganme acordar porque siempre me olvido al final, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos los valores de A, B, C y D, vamos a poder decir si G1 y G2 son extremos, si son máximos o mínimos. Entonces, ¿qué significa que sean extremos relativos? ¿Eso significa que 1 y 2 tienen que ser números? Críticos. Críticos, exactamente. Entonces, si G1, voy a escribir un poquito más acá, si tengo más espacio. G1 y G2 son extremos. Eso implica que 1 y 2 tienen que ser números críticos. Entonces, calculemos la derivada y veamos qué ocurriría con los números críticos. ¿Cierto o un polinomio cuál es el dominio? Es real, ¿eh? Todos los reales. ¿Y la derivada también va a ser un poli? No. Un polinomio. Entonces, también va a tener dominio todos los reales. Ahora, ¿puede pasar que haya números críticos para los cuales la derivada no esté definida si la derivada es un polinomio? No. No. No, no puede pasar. Entonces, los números críticos van a ser números críticos porque la derivada vale cuánto? Cero. Cero. Como es un polinomio, entonces esto implica que G' en 1 tiene que valer cuánto? Cero. 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 Entonces vamos a calcular la derivada totalmente. Ah, bien. La derivada, ¿qué dice? Bueno, derivemos esta. Esa sí está fácil. Calculemos G' de X. G' de X sería... Bajo el 3, constante por función y la constante por la derivada de la función. Me quedaría... 3AX cuadrado. 3AX cuadrado más... 2BX. 2BX más... Más C. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. Siempre que tengamos algún dato con cero, conviene empezar por ese. Entonces empecemos por este. Que G' de cero es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en la derivada yo reemplace la X por cero, el resultado me tendría que dar... 2. 2. Entonces, que G' de cero sea 2, implica que... 3A por cero al cuadrado, más 2B por cero, más C, es igual a 2. O sea... Que C es igual a 2. Que C es igual a 2. Perfecto. Ya tenemos el valor de C. ¿Están de acuerdo? Porque esto se hace cero, esto se hace cero, me queda solito C igual a 2. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora vamos a usar, o sea que tenemos la derivada, estos dos, que G' de 1 es cero y que G' de 2 es cero. ¿Qué significa que G' de 1 es cero? Que cuando reemplacen la derivada, la X por 1, por 1, me tiene que dar cero el resultado. O sea, me quedaría 3A por 1, me quedaría 3A, más 2B, más 2, porque ya sabemos que 6 es igual a 2, igual a cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y que G' de 2 sea cero, me quedaría, reemplazando la X por 2, sería 2 por 2, 4 por 3, 8, 12. Casi, 12, porque es 2 al cuadrado, entonces me quedaría 4 por 3, 12, más, y acá sería 2 por 2, 4B, ¿cierto? Más 2, igual a cero. Y acá se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en los que tenemos que usar cualquiera de los métodos que conozcan para poder encontrar las variables. ¿Qué harían ahí? Bueno. Tenemos el valor de A y utilizamos eso para cambiarlo en la otra. Bueno. ¿A del primero, entonces? Sí. Cualquiera va a servir, la que quiera. Omar, guiñe, guiñe. No, no, el segundo creo que sería mejor. Si recono la... Es lo mismo. ¿Qué prefieren? Bueno, el de cualquiera, ya decimos. Bueno, supongo que, como ha sido lo que me han dicho primero, que despejamos A de acá. ¿Qué me quedaría? Que A es igual a menos 2B menos 2 sobre 3, ¿cierto? Esto pasa restando, esto pasa restando y este 3 pasa dividiendo. ¿Sí o no? Sí. Y lo reemplazo en la otra ecuación y me quedaría 12 por menos 2B menos 2 sobre 3 más 4B más 2. Creo que elegí mal la distribución del espacio. Hoy no he empezado. Puedo simplificar el 12 con el 3 y me quedaría 4. 4 por menos 2B me queda menos 8B. 4 por menos 2 me queda menos 8 más el 4B que ya tenía. Ah, me he olvidado del igual a 0. Igual a 0. Entonces más el 4B que ya tenía y más 2 igual a 0. Y ahí díganme cuánto vale B así ya no ocupo más espacio. Me quedaría 4B igual a menos 6. 2B, ¿no? Acá, si yo hago menos... Menos 6 sobre 4, creo. Sí, porque acá sería 8B más 4B sería menos 4B. Que si lo paso para el otro lado me queda 4B positivo. Entonces me quedaría menos 6 sobre 4. Y menos 6 sobre 4, si simplifico, es menos 3 medios. ¿Está bien? Sí. Profe, no puedo ver el... ¿Lo puede coger el pizarrón, profe? Es verdad, perdón. No me di cuenta. Va de nuevo. Entonces acá me queda 4 por menos 2B menos 8B. 4 por menos 2, menos 8. El 4B que ya tenía, el 2 que ya tenía, y bueno, acá para despejar, ya hace momentalmente porque ya no me cansa el espacio en el pizarrón. 5 tercios. Menos 3 medios. Casi. Menos 3 medios. ¿Está bien? No, perdón, perdón, porque ya estaba hablando de la ecuación de A. Ah, A, veamos A. A sería menos 3 por menos 2, me da positivo y me queda... Ah, pero en realidad se simplifica el 2 por el 2, me quedaría 3 menos 2. Un tercio. Porque este es negativo, y con este negativo se va a hacer positivo. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Lo tenía mal distribuido en mi hoja. El menos. El menos es el problema simple. Un tercio. Entonces ya tenemos los valores de A, B y C. A vale un tercio, B vale... ¿Cuánto era? Menos 3 medios. Y C vale 2. Y solamente nos faltaría encontrar el valor de... D. D. Ya hemos usado. Hemos usado este, hemos usado este y hemos usado este. Lo único que nos está faltando usar es el que hace referencia a la función, que dice que G de 1 vale 0. Pero ahora ya tenemos una forma nueva de escribirle a la función, porque ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, G de X va a ser igual a... A valía un tercio, me queda un tercio por X al cubo. ¿Están de acuerdo? Bien. B vale menos 3 medios, entonces me queda menos 3 medios de X al cuadrado. Y C valía 2, se me queda más 2X más D. Esa sería ahora la función. ¿Está bien? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Me siguen? ¿Cómo? Estamos atentos. Ah, bueno, bien. Bien, ¿sigo entonces? Y entonces ahora tengo que usar que G de 1 vale 0. ¿Qué significa eso? Que cuando reemplace la X por 1, el resultado me debería dar 0. Entonces, me quedaría 1 tercio menos 3 medios más 2 más D igual a 0. ¿Están de acuerdo? 1 tercio menos 3 medios más 2 más D igual a 0. Y por lo tanto, D, ¿a cuánto es igual? Menos 5 sextos. ¡Ey, qué rápido! Muy bien. D es igual a menos 5 sextos. Y ya tenemos el valor de las tres constantes. Cuatro constantes. A, B, C y D. ¿Está bien? Sí. En realidad, ¿cuál es la parte más importante del ejercicio? No es resolver el sistema de ecuaciones, sino es saber qué significa que G' de 0 sea 2. Que significa que cuando yo la reemplazo a la variable en la derivada por 0, el resultado me tiene que dar 2. También es importante saber que si G' de 1 y G' de 2 son extremos, entonces estos dos valores son números críticos. Y que como la función es un polinomio, entonces eso quiere decir que la derivada tiene que valer 0. Eso sería lo más importante por lo que es lo que está relacionado con el tema. ¿Sí? Eso sería lo más importante. Resolver el sistema de ecuaciones no es lo que nos interesa en cálculo. Eso capaz que les interesa en álgebra porque ahí ven sistemas de ecuaciones. Pero en cálculo no sería lo más importante. Igual como el ejercicio es multiple choice, sí tienen que saber hacerlo para poder llegar al resultado final. Otra cosita. Nos está faltando algo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Me han logrado seguir, chicos? Sí, más o menos, profesor. ¿Más o menos quieren que repitamos algo? Todo, dice. Sí, todo. Bueno, hagamos un repasito rápido. Entonces, ¿cuál era la idea? Si estos son extremos, máximo relativo, mínimo relativo, los extremos solo ocurren en números críticos. Entonces, 1 y 2 tienen que ser números críticos. Como la función es un polinomio, no queda otra que sean números críticos porque la derivada ahí vale 0. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Para poder usarlas, necesitamos calcular la derivada. Si esta es la función, esta sería la derivada. Hacemos cumplir esta hipótesis que nos daba el ejercicio. Que G' de 0, ese era un dato del ejercicio. Que G' en 0 vale 2. ¿Qué significa eso? Que cuando reemplace la variable por 0, el resultado me tiene que dar 2. Reemplazamos la variable por 0 en la derivada, y de ahí obtenemos la primera constante. Después tenemos que hacer cumplir esta ecuación, que dice que G' de 1 vale 0. ¿Pero qué significa que G' de 1 valga 0? Que cuando en la derivada reemplazo la X por 1, el resultado me tiene que dar 0. Entonces, me quedaría 3A, porque la X es 1, más 2B, porque la X es 1, más C, que ya sabíamos que valía 2 por lo de recién. Lo mismo en la segunda condición, que G' de 2 vale 0. Quiere decir que cuando reemplace la X por 2, que me queda 4 por 3, 12A, 2 por 2, 4B, más C, que sabemos que vale 2, el resultado me tiene que dar 0. Y encontramos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder hallar el valor de A y B. Cuando ya tenemos el valor de A y B, solamente nos falta usar esta condición para poder encontrar el valor de C. O sea, la escribimos de nuevo a la función con el valor de A, el de B y el de C, que ya conocemos, y hacemos cumplir el último dato, que era dato del problema. El problema nos decía que tiene que pasar esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando en la función reemplace la variable por 1, el resultado me tiene que dar 0. Y ahí obtenemos esta ecuación donde podemos despejar D, porque es la única incógnita. ¿Está bien? Sería un repaso general del ejercicio, ¿sí? Todo lo que hemos hecho. Es bastante larguito también el ejercicio. Y nos falta algo, por eso no lo terminamos. El ejercicio pide que digamos si G de 1 y G de 2 son máximos relativos o mínimos relativos. Que son extremos relativos ya sabemos, pero nos falta decir si son máximos o mínimos. ¿Está bien? Una opción sería hacer el cuadro, pero como ya tenemos la derivada y es un polinomio, nos conviene que calcular la... La segunda derivada. La segunda derivada. Acá conviene el criterio de la segunda derivada. ¿Puedo borrar esta parte de acá abajo? Sí. Bien. No, no, mentira. Tarde. Bueno, qué suerte que era mentira. Entonces, ¿qué me quedaría? Ya sé que G' de X, ¿a qué sería igual? Y bueno, A valía... ¿Dónde anda? Un tercio, entonces se me va a ir el 3 con el 3, me va a quedar solita la X cuadrado. B valía menos 3 medios, entonces si reemplazo el menos 3 medios acá, se va el 2 con el 2 y me queda menos 3X. Y se valía 2. Entonces, esa sería la derivada usando las contantes que ya hemos encontrado. Y calculemos ahora la segunda derivada. ¿Cuánto sería? 2X menos 3. 2X menos 3. ¿En dónde tengo que calcular la segunda derivada? En los números críticos, que eran 1 y... 1 y 2. Entonces, G' de 1, ¿a qué va a ser igual? 2 por 1, 2, menos 3. Menos 1. Menos 1, ¿qué es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y ahora sí, podemos asegurar por el criterio de la segunda derivada que G' de 1, ¿qué va a ser si me ha dado negativo? Máximo o negativo. Máximo. Cuando la segunda derivada es al revés. Cuando te da negativo es máximo y cuando te da positivo es mínimo. Entonces, acá, si me ha dado negativo, G de 1 es máximo relativo. Siempre confundo el de la segunda derivada porque es al revés de lo que uno intuiría. Uno intuiría que si es negativo es mínimo, pero no, es justo al revés. Y G' de 2, ¿qué me da? Me da 2 por 2 menos 3, que es... 1. 1. ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Entonces es mínimo. Entonces este sí es mínimo. Por lo tanto, G en 2 es mínimo relativo. Entonces, cuidado ahí en el criterio de la segunda derivada, acuérdense, es antiintuitivo, ¿sí? Y cuando me da negativo va a ser máximo y cuando me dé positivo va a ser un mínimo relativo. ¿Está bien? Sí, profesora, sí. Bien, buenísimo. Y ahora sí, ese sería todo el... Ese sí sería el final del ejercicio. Entonces, y vemos un ejemplo donde sí se puede aplicar el criterio de la segunda derivada, que justamente es un polinomio, y donde sí es conveniente porque era mucho más fácil calcular esto que hacer toda la tablita con el signo de H', ¿o no? Sí. Es más fácil, es mucho más fácil que hacer toda la tablita. Y va a ser mucho más complicado. Bueno, ¿se ha entendido el ejercicio 7? ¿Digamos? Sí, profesor. No, no lo creen. Bien. Creo que tengo el gráfico de la función, ¿lo quieren ver? Bueno. No, nada menos. ¿No? Bueno, si no quieren no lo veo. Bueno, lo que pasa es que tengo el power con todos los ejercicios resueltos, pero creo que a veces se entiende menos cuando explico en el power. Entonces, prefiero... ¿Cómo? Este es B. Entonces, este es el ejercicio 7. Entonces, nos decía que G de 1 era un extremo relativo, entonces eso nos implica que es un número crítico, y por lo tanto G' de 1 vale 0, que es lo que ya hemos dicho. En consecuencia, calcula la derivada y tenemos la primera ecuación. Bueno, la resolución del ejercicio no nos interesa porque ya lo hicimos. ¿Sí? Vamos a la gráfica directamente. Encima lo hace más complicado en el power. Veamos. Ahí están las contantes para que verifiquen que son las que nos han dado. Y vamos a la gráfica. Esta sería la gráfica. Fíjense. Que en 1, ahí tenemos un máximo relativo, igual que hemos encontrado recién. Y en 2, hay un mínimo relativo. Y esa es la gráfica de la función. Es una cúbica. Todas las cúbicas tienen esa formita, así como una S invertida. Bueno, eso solamente para que verifique. Y vamos al ejercicio que sigue. Bien. Veamos el 8. El 8 es un ejercicio de esos de que dadas las condiciones, nosotros tenemos que armar la gráfica de la función. ¿Les gustan esos ejercicios? No. ¿Por qué no? Están buenos. Son justamente lo que uno quiere llegar a hacer con todo cálculo. Que ustedes logren relacionar la parte analítica con la gráfica. Que siempre es eso bueno para recordar. Va, por lo menos para mí. En el ejercicio C entonces nos piden que grafiquemos una función que cumpla. ¿Cómo le quieren llamar la función? H mayúscula. Gráfica. H mayúscula. ¿Cuánto? H mayúscula. Bueno, gráfica la función H. Que cumple. Yo le pongo nombre para que sea más fácil escribir las condiciones. Que H es impar. Eso es lo primero que tiene que cumplir. ¿Se acuerdan qué significaba impar gráficamente? Que tenía que ser simétrica con respecto a quién. El origen. El origen. También dice que H tiene que ser continuo en R. Si es continuo en todos los reales, significa que no hay salto, no hay interrupciones en la gráfica de la función. ¿Está bien? Y además significa que el dominio, ¿cuál tiene que ser si es continuo en todos los reales? Todos los reales. Si no, no puede ser continuo en los reales. ¿Está bien? Entonces nos está dando el dominio también ahí. Tiene que tener dos máximos relativos y dos mínimos relativos. Dos mínimos relativos. Bueno, H debe incluir dos máximos relativos. Y dos mínimos relativos. Y lo último que tiene que cumplir es que el Y igual a X. La recta Y igual a X. ¿Quién es Y igual a X? La primera bisectriz. Exactamente, la primera bisectriz. Debe ser tangente a la gráfica de H en un punto. En dos puntos. Es verdad. En dos puntos. Bien, gracias. Y está bien que sean dos y que haya dos máximos relativos y dos mínimos relativos, porque esta gráfica tiene que ser simétrica, porque H es impar. Entonces, si yo hago uno de este lado, tiene que estar el otro del otro que le corresponde. Entonces, para poder trazar la gráfica va a ser conveniente dibujarla solo en el primer cuadrante. Y después, por simetría, la dibujamos en el tercero. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, lo primero que sería conveniente marcar es la recta que tiene que ser tangente, que es la primera bisectriz. Así que yo voy a marcar la primera bisectriz. Esa es la primera bisectriz, ¿están de acuerdo? Bien. Ahora, una vez que ya tengo la primera bisectriz, vamos a ver que se cumplen las condiciones. Que sea continuo en R, bueno, eso lo vamos a ir haciendo a medida que hagamos cumplir las otras condiciones. O sea, lo vamos a ver a lo de la continuidad en R. Lo que sí, hagamos primero un punto donde la gráfica de H sea tangente. Entonces, elijamos el punto. Supongamos que es tangente K. Eso significa que ahí la tiene que tocar solo en un punto. Por arriba o por abajo. Puede ser ahí o ahí. ¿Cierto? ¿Cuál les gusta más? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Bueno, elijamos la de abajo entonces. Entonces, para que sea tangente solo en un punto, tenemos que tener que sea algo así. Así la recta esta sea tangente en ese punto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Por ahora no tengo ningún máximo ni ningún mínimo. Así que hagamos un máximo. O un mínimo. Podríamos hacer un máximo. Ahí, por ejemplo. ¿A dónde está el máximo? Ahí está el máximo, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí. Y, ¿dónde hacemos el mínimo? Y bueno, podemos hacer el mínimo acá. ¿Les parece? Este ejercicio tiene muchas opciones. Ustedes pueden elegir varias cosas. Entonces, acá tengo un mínimo. En este punto voy a tener un mínimo. En este punto voy a tener un máximo. Y acá es el punto donde es tangente. Está cumpliendo todas esas condiciones. Y lo mismo, por simetría, se va a repetir para este lado. Ahora, voy a ponerle nombres a esos puntos. No nombres, números. Supongamos que este es el 1, 1. Y que este es el 2. No sé. ¿1,5 sería? ¿Sí o no? Aproximadamente. Y si este es el 3. Este sería... 0,5. Supongamos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Bien. ¿Por qué le pongo nombres? Porque yo sé que es simétrica respecto al origen. ¿Y qué significaba eso? Que si estaba el punto 1, 1, tenía que estar el menos 1, 1. O sea, este que está a la misma distancia por acá, parece grande. El que está a la misma distancia para acá. Y a la misma distancia para acá, el menos 1, 1, es el punto donde la función era tangente. Tiene que estar en la gráfica. Por simetría, por la imparidad de la función. El menos 1, menos 1, tiene que estar en la gráfica. ¿Está bien? Sí. Ahora, el 2, 1,5. El 2, 1,5. Era el punto donde había un máximo, que ahora ese se va a convertir en un mínimo. Y por último, estaría el menos 2, menos 1,5. Y por último, estaría el 3, 0,5 le corresponde el menos 3, 0,5. Aproximadamente por acá. Ahí más o menos. Este punto se corresponde con este, este con este y este con este. Y la función debería ser algo así para que haya simetría. Bueno, ahí tiene que ser tangente. ¿Y ahora para dónde se tiene que ir? Si este se va para arriba, para abajo. Aproximadamente. Bien. ¿Es menos 4,5, profesora? ¿Cuánto? Menos 4, ahí abajo. Es un 1. Menos 1,5. Y este es menos 0,5. Bueno, yo le he puesto esos valores, pero ustedes pueden tomar los que quieran. Es como para poder ver que está el punto simétrico. El simétrico tiene las mismas componentes, pero cambiadas de signo. El simétrico respecto al origen. Para que se cumpla, que la función es impar. Impar, exactamente. Y fíjense, es una función continua que tiene acá un máximo relativo, que acá pasa a ser un mínimo relativo. Y este mínimo relativo, acá pasa a ser un max. Un máximo relativo. Un máximo relativo. Y eso va a pasar en todas las funciones impares, ¿sí? Entonces, tiene dos máximos y dos mínimos relativos. Y la recta y igual a x es tangente en este punto. Y también, supuestamente, si me hubiese salido linda, es tangente en ese punto. Además, es impar y es continuo en todos los reales, ¿sí o no? Es continuo en todos los reales. Ahora, esta que yo acabo de dibujar es un ejemplo de muchísimos que se les podrían ocurrir a ustedes que cumplan estas condiciones. Yo al principio les pregunto si querían que sea para arriba o para abajo. Esa sería otra opción. En lugar de dibujar hacia abajo, podría haber dibujado hacia arriba. Pero hay muchas formas, es un ejercicio libre. Ustedes tienen muchísimas formas de poder graficarla. ¿Está bien? Bien, así que después si quieren, pueden buscar otras. Así practican de paso. Bueno, este tipo de ejercicio sí es muy difícil que se tome en un multiple choice. Porque que grafiquen ustedes es complicado. O sea, yo sé que igual nos van a mandar la foto, pero le tendríamos que dar las opciones de las que correspondan como para que ustedes vean si se cumple o no. Solo como comentario. Bueno, lo que estamos repasando en el ejercicio es qué serían los máximos relativos y los mínimos relativos. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Bien, ¿quieren que repitamos algo antes de pasar el 3B? No, mañana después lo podemos hacer uno parecido. Bueno, dale. Acuérdese así. Dale, sí hay otro. Sí hay otro. El 6C, no sé si vamos a llegar a ese sí, capaz que lo vemos un poquitito rápido. Ya ven. Pero el 3B sí es... De todos modos, el 6C lo habíamos dejado opcional para esta clase. Sí llegábamos, sí. Veamos el 3B. El 3B es uno de los últimos temas que nos tocan, que es concavidad y puntos de inflexión. ¿Qué significa que una función sea cóncava hacia arriba? Cóncava hacia arriba, que es así, como una sonrisa. ¿Está bien? Si es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva y sería como este tipo de curvatura en la función. ¿Se ve? Sí. Ahora, si es concava hacia abajo, la segunda derivada es negativa y es este tipo de curvatura, al revés, como la carita triste. ¿Está bien? Digamos, para que se acuerden. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces, ¿acá esto es cóncavo hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y esta partecita? Hacia arriba. Hacia arriba. O sea que acá está cambiando en este punto. Esta pasa de hacer cóncavo hacia arriba... Abajo, perdón, a hacer cóncavo hacia arriba. Y cuando cambia la concavidad, ¿qué hay ahí en la función? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto con sus dos coordenadas, es un punto, que no sé qué punto será, donde cambia la concavidad de la función. Donde pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba o al revés. ¿Sí? Acá tendríamos el otro. Acá pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Así que acá habría otro punto de inflexión. ¿Y cuándo se dan los puntos de inflexión? Cuando la segunda derivada vale cero o no existe. ¿Sí? Entonces, es... Y queremos... Vamos a saber qué es cóncava hacia arriba. Si ahora el signo de la segunda derivada es positivo, y vamos a saber qué es cóncava hacia abajo, es el signo de la segunda derivada es negativa. O sea que se hace el mismo trabajo que se hacía para crecimiento, pero ¿con quién en lugar de con la primera derivada? Con la segunda. Con la segunda derivada. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Está bien? Entonces, se busca la primera derivada, se busca la segunda derivada, y se analiza el signo de la segunda derivada. Esa sería la idea. Veamos cuál es el ejercicio. A ver... Bueno, este ejercicio es sencillo, así que va a salir bien. Se va a entender. Va a ser tranquilo. Veamos. Tenemos la función g de alfa igual a alfa más seno de alfa. Y nos dice que el dominio es el conjunto 0, 3pi. Nos da un dominio explícito, porque nos dice que alfa tiene que pertenecer a ese intervalo. A pesar de que nosotros sabemos que si no lo restringiera el enunciado al dominio, esto tiene dominio a todos los reales. Pero esa no sería la función g. Esta función g en particular tiene este dominio, ¿sí? Porque el enunciado lo dice así. Bueno, y nos pide que busquemos los puntos de flexión en caso de existir. ¿Sí? Entonces vamos a tener que analizar la concavidad. Y para eso necesitamos el signo de quién? ¿El A? De la segunda derivada. De la segunda derivada. Una rueda muy común es confundir crecimiento y concavidad. Así que cuidado con eso. Traten de hacer una tablita con diferencias entre una y otra para que no se confundan. Porque son iguales. Solo que una se estudia en la primera derivada y el otro se estudia en la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, calculemos la primera derivada. ¿Qué sería la primera derivada de esta función? ¿La derivada de alfa respecto de alfa? Uno. Uno. ¿Y la derivada del seno? Coseno. Coseno. ¿Cuál es el dominio de g prima? El mismo, pero abierto. Pero abierto. El mismo, pero abierto. Siempre que derivamos, trabajamos en intervalos abiertos. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, vamos a calcular la segunda derivada porque necesitamos trabajar con la segunda derivada. ¿La derivada de 1? Cero. Cero. ¿Y la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de alfa. Entonces, ¿cuál sería el dominio de g segunda? El mismo, perfecto, muy bien. El mismo que de g prima. Bien. Bueno. Y ahora, como necesitamos ver el signo de la segunda derivada, tenemos que ver dónde la segunda derivada no existe o vale cero. Existe en todos los puntos del dominio de g, no hay ninguno que saque. Ya hemos dicho, creo que la clase pasada, que los extremos no importan. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, si yo saco, los que importan son los que saquen de dentro del dominio de la función. Entonces, vamos a tener que ver cuándo la derivada vale... Cero. Vale cero. G segunda de alfa es igual a cero, si seno de alfa es igual a cero. Y entre cero y tres pi. A ver si se ve acá el dibujito. Voy a deducar la función seno porque a mí siempre me ayuda la gráfica para... El seno vale cero en pi, en dos pi, y en tres pi. Entonces. Lo voy a poner al x, del eje x hacia arriba. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de seno de alfa igual a cero en el intervalo cero, tres pi? Pi, dos pi. Pi, dos pi. Pi, dos pi. Exactamente. Vamos a tener un alfa uno igual a pi y un alfa dos. Bueno, lo voy a decir acá abajo, así acá hacemos la tablita. Creo que sí entra. Alfa uno igual a pi y un alfa dos igual a dos pi. Perfecto. Y con esos valores, dividimos el dominio de la segunda derivada y analizamos su signo. Fíjense que está re fácil el ejercicio porque era el seno, ¿sí o no? Sí. Más algo así, piensen para el parcial, no se asusten con el primer ejercicio, ¿sí? Igual para el final. Claro. Totalmente. Enrede el otro por el resto de la carrera donde lo van a usar. Probablemente, porque sí lo usan, aunque no lo crean, sí lo usan. ¿El signo de quién tengo que analizar? De G segunda. Uy, no me va a alcanzar para la conclusión. Acá la voy a escribir así nomás la conclusión, después la voy a escribir bien, ¿sí? Bien, el signo de G segunda, perfecto. Y veamos los intervalos, entonces sería, de cero a pi, si quieres lo hacemos al cuadrito. Tengo entre cero y tres pi, y necesito partir en pi y en dos pi. Entonces, ¿cuáles serían los intervalos? De cero a pi, de pi a dos pi, y de dos pi a tres pi. Perfecto. Y de dos pi a tres pi. Ah, eso, al ser demostrado la justificación del power, y capaz que ahora hacemos lo mismo, porque está muy linda la justificación en el power. No la justificación, la conclusión final. Entonces, acá, entre cero y pi, nosotros podemos tomar, ¿qué valor, por ejemplo, para que sea fácil calcular el seno? Uno. Y sobre dos. Pi sobre dos es conveniente. Porque el seno de pi sobre dos, ¿cuánto vale? Uno. Uno. Entonces, si yo reemplazo acá por pi sobre dos, me quedaría uno, con el menos que está acá, ¿me da positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y si es negativa la segunda derivada, la gráfica es concava hacia... Abajo. Hacia abajo, que eso es lo que les decía, que no lo puedo escribir porque no me alcanza el espacio, pero ya lo vamos a ver bien en la justificación final de los puntos de inflexión. ¿Está bien? Acá habría que poner todo eso, la gráfica de ejes concava hacia abajo, que lo voy a resumir con el arquito. Y entre pi y dos pi, ¿qué podemos dar? Tres pi sobre dos. Tres pi sobre dos. En tres pi sobre dos, ¿cuánto vale el seno? Menos uno. Menos uno. Entonces, si yo pongo acá tres pi sobre dos, acá me quedaría menos uno por menos uno. ¿Posito? Eso, más uno que sería positivo. Y por lo tanto la gráfica es concava hacia... Hacia arriba. La gráfica es la que es cóncava, no es la función. ¿Está bien? Cuando nosotros hablábamos de crecimiento, la que era creciente era la función. Ahora lo que es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, es la gráfica de la función. ¿Está bien? Sí. Bien. Y entre dos pi y tres pi, ¿qué pasa? ¿Qué podemos dar? Cinco pi sobre dos. Cinco pi sobre dos, que estaría por acá, por ejemplo. Y bueno, no me ha salido muy linda la gráfica, pero ahí el seno también vale uno, igual que en pi sobre dos. En cinco pi sobre dos, el seno vale uno. Y por lo tanto esto me quedaría menos... Uno. ¿Qué es nega? Activo. Totalmente. Y por lo tanto la gráfica es cóncava hacia... Abajo. Hacia abajo. Bueno. Algo que no he observado al principio y que es muy bueno observar, porque para que haya un punto de inflexión tiene que haber un cambio de concavidad. Igual que en los extremos. Y también tiene que ser continua la función en donde cambia. Fíjense, acá pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ¿hay un punto de inflexión por ahí? En pi. En pi. En pi vamos a obtener un punto de inflexión. Pero solo si la función es continua. ¿Es continua esta función? Sí. ¿Dónde? Sí. En todo su dominio. En todo su dominio es continua la función. ¿Por qué? Porque es suma de funciones continuas. Esta es una polinomía continua en todos los reales. Esta es una trigonométrica continua en los reales. Entonces tiene que ser continua en todo su dominio. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno. Entonces, acá seguro que en pi va a haber un punto de inflexión. Ya les muestro cómo sería la justificación. Además, en 2pi también pasa de cambia de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia... Abajo. Hacia abajo. Entonces ahí también hay otro punto de inflexión. A ver, déjenme que muestre cómo se escribiría bien todo. Ahí de paso le hacen una captura de pantalla. Este es el ejercicio... Ah, miren. Justo está ahí el ejercicio 3. Perfecto. Bueno, hagamos un repasito del ejercicio 3 ya que estamos. Nos da la función. Ese es el dominio. Calcula la derivada y da el dominio de la derivada. Igual que lo que hemos hecho nosotros. Calcula la derivada segunda y da el dominio de la derivada segunda. No lo da. Bueno, no importa. Cuando igualamos a 0, llegamos a que los números críticos son pi y 2pi. Y hacemos el cuadrito. Y esto es lo que les decía yo. Miren. Estoy señalando con el dedo. No van a ver mucho. Y con el mouse capaz que ven mejor. La gráfica de G es cóncava hacia abajo en 0pi. La gráfica de G es cóncava hacia arriba en pi 2pi. Y la gráfica de G es cóncava hacia abajo en 2pi 3pi. ¿Están de acuerdo? Sí. Justo ha tomado los mismos valores que hemos elegido nosotros. Miren. Además, ahí está la aclaración de que G es la suma entre una polinomial y una trigonométrica. Por lo tanto, es continua en todo su dominio. Otra forma de ver la continuidad de G. ¿Cuál podría ser? Ya hemos visto que existe ¿quién? ¿La deri? La derivada. ¿Y si es derivada es con? Continua. Es continua. Esa sería otra forma de ver. ¿Está bien? No escuché. Perdón. Bien. Y bueno, entonces. Vamos a ver los puntos de inflexión. Como pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y además es continua en el punto donde cambia la concavidad. El punto con sus dos componentes, que es lo que les decía hace un ratito. Porque acá en todo el tiempo estamos hablando de la gráfica. Y los puntos de la gráfica tienen dos coordenadas. Una abscisa y una ordenada. Entonces el punto pi G de pi es el que es punto de inflexión. Podemos calcular G de pi, reemplazando pi por alfa en la función. Y nos da este puntito que está acá. Sería el pi pi. ¿Está bien? ¿Está bien? No voy a volver a decir el punto. Pero, ¿se entiende la justificación? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, bueno. Y lo mismo con el otro. Todo eso, esa sería la forma correcta de escribir. Todo eso hay que escribir, ¿sí? Y en el cuadrito sí pueden hacer, si quieren. Ahí como hice yo el dibujito. Pero cuando van a justificar lo del punto, sí es bueno que pongan todo. La gráfica de G es cóncava hacia arriba en este intervalo. Y es cóncava hacia abajo en este intervalo. Y además es continua donde está cambiando, que sería en dos pi. Porque es continua en todo su dominio. Entonces en particular es continua en dos pi. Por lo tanto, este punto es punto de inflexión. ¿Qué sería? Este sí lo puedo decir. Dos pi, dos pi. Ese es punto de inflexión. ¿Y está la gráfica? No, no está la gráfica. Justo de esta hubiese estado bueno que esté la gráfica, pero no está la gráfica. ¿Puedes esperar un poquito ahí, profe? Sí, dale. Bien. Listo, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, esta sería la forma correcta. ¿Ha quedado claro que este, cuando hablan de punto de inflexión, tiene que dar sí o sí las dos coordenadas? Porque es un punto de la gráfica, ¿sí? Lo mismo acá. De esta forma lo tienen que dar. Bueno, y ahora nos está faltando el último ejercicio. ¿Cómo estamos con la hora? Y 44. El último ejercicio, sí. Estoy presentando todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, lo podemos ver del Power, porque es un ejercicio de gráfica. Entonces, está bueno, creo, ver lo del Power. Veamos. ¿Vos qué es la gráfica de una función? Antes de que pase, ¿ha quedado claro el ejercicio anterior, que es de concavidad? Entonces, la misma idea que en crecimiento, pero con la derivada? Segunda. Con la derivada segunda. Y en lugar de hablar de la función, hablamos de ¿quién? De la? La gráfica. De la gráfica de la función. Exactamente. Así es. Muy bien. Bien, se ha quedado claro entonces. Y ahora sí. El último ejercicio es lo que estaría representando un análisis de una gráfica, de una función. Cuando nosotros hacemos un análisis, obtenemos muchos datos acerca de la función que nos van a servir para graficarla. En este ejercicio nos dan los datos ya de la función. Y a partir de esos datos, tenemos que graficar nosotros la función. O sea, nos ahorramos el paso de hacer el análisis analítico y ya nos da los resultados. Nos dice que la función que queremos graficar primero se llama f. Y es continuo en todos los reales. Esta es un poquito más complicada que la de recién porque tiene más condiciones. Al tener más condiciones, no hay muchas opciones para la gráfica. Nos va a dar una única gráfica y a todos nos tiene que salir igual prácticamente. ¿Está bien? O sea que es un poquito más difícil. Pero, al mismo tiempo, al tener menos opciones, en ese sentido es un poco más fácil. Acá. F tiene que ser continuo en todos los reales. Ya hemos dicho qué significaba eso. ¿Qué significaba eso? Que el dominio son todos los reales. Además nos da, f de menos 4 tiene que ser 3, f de 0 tiene que ser 0 y f de 3 tiene que ser menos 2. ¿Qué nos da eso? Que f de menos 4 sea 3. No, a ver, en los puntos de x y y. Exactamente, nos está diciendo que el punto menos 4, 3 tiene que pertenecer a la gráfica. Este es valor de x, este es valor de y. Después nos dice que el punto 0, 0, 0 para x, 0 para y, también tiene que pertenecer a la gráfica. Y que el punto 3, menos 2, tiene que pertenecer a la gráfica. Por lo tanto, nos está dando 3 puntos que ya podemos ir marcando. ¿Sí? El menos 4, 3, el 0, 0 y el 3, menos 2. Además nos dice que f' de menos 4 vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que menos 4 es un valor crítico. Eso, que menos 4 es un número crítico. Perfecto. Y además que hay recta tangente horizontal. Que menos 4 es recta tangente horizontal. ¿Y qué dice? ¿Y lo mismo para? Para 3. Y lo mismo para 3. Perfecto, muy bien. Lo mismo para 3. Bien. Ahora, acá nos dice, la derivada es negativa para todo x menor que menos 4. ¿Qué significaba que la derivada sea negativa? Que la función... Que la grafta decrece. Eso, que la función decrece. Perfecto. Y la derivada sigue siendo negativa en este intervalo. O sea que sigue decreciendo. Decrece desde menos infinito hasta 3. En todo ese intervalo decrece. Pero crece a partir de 3, ¿a partir de qué número? A partir de 3, crece. Bueno, en realidad todo este análisis que yo lo estoy haciendo verbalmente, está en el power. Así que sigamos un poquito y lo vamos viendo. A ver. Acá. Lo que hemos dicho recién. Si es continuo en los reales, implica que su dominio son los reales. Y que no puede haber ni saltos, ni interrupciones, ni asíntotas verticales. ¿Sí? En algún caso podría llegar a haber asíntotas horizontales. Lo mismo que hemos dicho recién, que f de menos 4 sea 3, nos da este punto, esto nos da este punto, y esto nos da este punto. Que en nuestra gráfica tienen que aparecer. Acá le pone nombre. Le llama p a este, q a este y a este. Y esto nos dice que menos 4 es un número crítico y que la gráfica posee una recta tangente horizontal en ese punto. Eso nos dice. Que ya lo hemos dicho también. Lo mismo para f' de 3. 3 es un número crítico y ahí hay una recta tangente horizontal en 3 menos 2. Que fíjense que son los puntos que nos habían dado al comienzo. Coinciden con los puntos que nos habían dado al comienzo. Por eso están marcados esos puntos, son importantes en la gráfica. Después. Que la derivada sea negativa, nos da justamente el... ¿Puedo volver para atrás, profesora? Sí, pero ¿está resumido en esta? Sí, ¿lo he pasado? Sí, sí, ahí está. Ya está, gracias. Bueno, pero la he pasado porque está resumido en la tabla y me gusta más la tabla. ¿Lo dejo igual? Continúen. Ah, bien, 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 bien. Porque eso está resumido acá en la tabla. Nos dice que de menos infinito a menos 4 la función decrece. Y también de menos 4 a 3. Pero sabíamos que menos 4 era un número crítico. Pero si decrece y sigue decreciendo después, ¿hay extremo en menos 4? Si decrece y sigue decreciendo. No hay extremo. En cambio, en 3, f decrece primero y después crece. Si decrece y después crece, ¿qué hay? Un mínimo. Un mínimo, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Como primero decrece y después crece y además es continuo en 3, hay un mínimo relativo ahí. Que sería f de 3 y queda menos 2. Vamos a el último, que yo ya no lo vi porque sabía que estaba el análisis en el Power. Dice, de toda la información, bueno, el dominio de la segunda derivada también van a ser todos los reales por todo lo que hemos visto hasta ahora. Y, además, estos datos estaban después. Que la segunda derivada en menos 4 valía 0. Y que la segunda derivada en 0 también valía 0. Esos son los que no hemos visto, porque yo los he pasado. Pero porque ya estaban acá, ¿sí? Pero eran datos de la función. Entonces, este punto puede llegar a ser un punto de inflexión. Y este punto también. ¿Por qué? Porque son puntos donde la segunda derivada vale... 0. Para que haya un punto de inflexión tendría que haber un cambio de concavidad. Para un lado y hacia el otro lado del menos 4 y en 0. Pero también tenemos los datos del signo de la segunda derivada. Que eran estos que estaban acá, ¿sí? Que también están resumidos en esta tabla. Y nos decía que la segunda derivada era positiva en este intervalo. Y negativa en este intervalo. Entonces, ¿va a haber puntos de inflexión en menos 4, sí o no? Sí. Bien. Y acá también vuelve a cambiar la concavidad. Porque acá en menos 4, 0 era negativa la segunda derivada. Y en 0, infinito era positiva. Entonces, también hay un cambio de concavidad y también va a haber un punto de inflexión. Entonces, tenemos este punto de inflexión en menos 4, que sabemos que es el punto de menos 4, 3 porque era uno de los primeros datos. Que el punto menos 4, 3 pertenecía a la gráfica de la función. Y después el cambio es en 0, así que el punto 0, 0 va a ser un punto de inflexión. De nuevo, ya al principio nos habían dicho que el punto era 0, 0. Por eso es que sabemos que esas son las dos coordenadas. No hace falta calcular nada acá. Bueno, y con todo eso tenemos que pasar a hacer la gráfica. Que por todo lo que nos han dicho, no hay otra posibilidad de que nos quede distinta de esta. Ahora, fíjense, veamos que se cumple todo lo que nos habían dicho. Era, este punto, que era el menos 4, 3, era un punto de inflexión. Acá es concava, ¿hacia dónde la gráfica? ¿Hacia? Hacia arriba. Hacia arriba. Y acá es concava hacia... Abajo. Hacia abajo. Pero en el 0, 0, vuelve a cambiar la concavidad. Y en toda esta parte es concava hacia... Arriba. Hacia arriba. Desde 0, 0 hasta infinito es concava hacia arriba. Después lo otro que nos daban, que la segunda derivada se anulaba acá, pero ahí hemos encontrado que no había extremos, porque era decreciente para un lado y seguía decreciendo después. ¿Lo ven? Sí. Y el otro, el valor donde se anulaba la derivada era acá, que hay recta tangente horizontal y además hay un mínimo relativo. Y además se cumple que es continuo en todos los reales y se cumplen todas las condiciones. No hay otra forma, la gráfica nos tiene que salir a todos muy parecidas y de esta forma, ¿sí? Esa sería la forma de la gráfica con todos los datos que tenemos. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Me han logrado seguir? Sí. Buenísimo. Esa es la idea, entonces, de los ejercicios de análisis completo. Obtener todas las conclusiones y tratar de resumirlas en una gráfica. Pero me han dicho que en la teoría se han hecho un análisis completo, ¿sí o no? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ya saben cómo se hace. La parte del análisis, ¿sí? Acá solamente teníamos que ver los datos. Bueno, y eso entonces sería ya todo. Y nos vemos en cálculo 2. Nos vemos ya para, espero que aprueben todos el parcial. Ya saben que tienen que, el protocolo va a ser el mismo que para el primer parcial, ¿está bien? Y que vamos a, esta semana las consultas son iguales y la semana que viene se van a publicar los nuevos horarios para que ustedes puedan asistir. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Alguna duda más? Gracias, profe. Hasta luego. No, bueno. De nada, entonces, suerte en los exámenes, en álgebra y en cálculo también. Muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos. Cuídense, aprueben el cálculo. Muchas gracias, profesora. De nada, nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, no, no te preocupes, Jonás, ya voy a consultar. ¿Por qué te has olvidado? Ah, porque estaba, no, estaba bien metido en el tema de los parciales porque, aunque pasa sí o sí, si no, ya me rindo, digamos. Para, para, que ahí David me quiere consultar algo. Sí, sí, decime, David. Me parece bien, pero ya voy a preguntar. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta de un ejercicio del cuestionario? Bueno. No sé si lo puede hacer. Para, sí. Dale. ¿Lo tenés? Sí. Decime. Bueno, ahora le respondo a David, ¿sí? El primer parcial ha aprobado. ¿Y has aprobado alguno de los evaluativos? Por lo menos uno. Ah, listo. Estás re en condiciones entonces, no te preocupes. Profesor, yo tuve un problema ayer para rendir. Le envío un privado. No he entrado hoy al aula. Ahora, ya me voy a fijar. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál? Lo que pasa es que no pude hacer el evaluativo cuatro. Uy. Estás en las mismas condiciones que Juanás. Y que, eh... ¿Qué te iba a decir? ¿No has rendido tres? ¿Te ha faltado otro más? Sí, me faltó el primero también. ¿Y has aprobado los otros dos? ¿Los otros dos? Sí. ¿Y vos, Jonás, has aprobado los otros dos? He aprobado uno. ¿Has aprobado uno? Bueno. Tengo que consultar en la cátedra, a ver qué deciden, ¿sí? Pero bueno, ya voy a avisar de los dos entonces, ¿sí? Eh... No, no se puede que aprobado la primera parcial. ¿Cómo? Aprobo el primer parcial, por lo menos, también debe servir. Claro. Y vos, eh... Alexis o Kevin, ¿también has aprobado el primer parcial? Ah, pero el primer parcial no aprobé. ¿No? Bueno, no, pregunto nomás para tener información para dar cuando avisen la cátedra, ¿sí? Yo me llamo Eugenio Gutiérrez, Pablo Eugenio Gutiérrez. ¿Cómo? Yo soy Pablo Eugenio Gutiérrez, nada más que ya le he contado que tengo el problema. Ah, y yo siempre te digo, Jonás. Sí, bueno, importa. Así se llama mi amigo. Bueno, mándame entonces ahí apellido y nombre, así consulte en el chat. Ahora, ¿sí? A ver. Sí. A ver. No lo veo bien, Leila. ¿Qué es un ejercicio? A ver. Es el cuestionario. Sí, dice 25. Díctame la función. Dice si la ecuación 25 menos 6 por seno entre paréntesis 5 menos y. Sí. Igual a y al cuadrado. Menos x. ¿Y al cuadrado menos x? Perdón, no escuché. Por x. Ah, por x. Por x. Bien. ¿Y qué hay que encontrar? ¿La derivada y prima? Define a y como función de x. Bien. Indíquela. Bueno. Hay que encontrar y prima, digamos. ¿Se vean? Indique la... De nada nos vemos... Sí. Bien. A ver. Bueno, lo derivemos. Lo derivemos, así vemos cuál es el resultado. ¿Qué sería acá? Sería, bueno, la derivada de la constante es 0. Este es un 5, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a derivar esto que está acá. Sería, la derivada de 25 es 0. Menos. Constante por función es la constante por la derivada... ¿Cómo? Sí, sí. Bien. La constante por función es la constante por la derivada de la función, que es una compuesta. Primero voy a derivar el seno, que la derivada de seno es con... Coseno. Coseno de 5 menos i. Y ahora derivo el 5 menos i. Que la derivada de 5 es 0, pero la derivada de menos i es menos i prima. ¿Está bien? Ah, bien, bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, tendré. Y ahora tengo que derivar este producto del otro lado. Que es la derivada de un producto porque esto depende de x, y esto también depende de x, porque me dice que i es función de x. Entonces tengo que derivar el i cuadrado, que sería 2i, pero siempre que derive la función tengo que multiplicar por i prima. Por eso acá también me quedó el i prima. ¿Está bien? Ah, eso no está bien. Bien, sí. O sea, si te dicen que i es función de x, derivá las dos, derivás i x. Y cuando te aparezca i, multiplicás por... Cuando tengas que derivar i, multiplicás por i prima. ¿Está bien? ¿Por eso no daba? Por x sin derivar i sin derivar, y sería más i sin derivar, o sea, el primer factor sin derivar, por la derivada de x que es 1. Esa sería la derivada, y ahora hay que despejar i prima, no queda ahí el ejercicio. Pero, ¿hasta ahí me ha seguido? En el coseno, derivó el seno, ¿no? Y después de ahí... Claro, esta sería una función compuesta, que es seno, de todo esto que está acá. Entonces, por regla de la cadena, primero tengo que derivar la función exterior, que es la derivada del seno, que me da el coseno, y después tengo que derivar por la derivada de 5 menos i. ¿Y qué sería la derivada de 5 menos i? Tiene que multiplicar por lo de adentro. Eso, multiplicar por la derivada de 5 menos i. ¿Y qué sería la derivada de 5 menos i? Sería la derivada de 5, que es cero, que no lo puse, por la derivada de menos i, que esa es la que es menos i prima. ¿Por qué menos? Bueno, porque esta es menos i. Y la derivada de i es i prima porque i es la función. Entonces, su derivada es i prima. ¿Está bien? Bien, bien. Entonces, por eso acá directamente puse menos i prima. Ah, sí. Por regla de la cadena. ¿Cómo? O sea, eso sería eso que está ahí. ¿Está bien? Bien, ahora sí. Bien, y esta es la derivada del producto. El complicado de derivar es siempre que aparezca la i. Acá cuando derivo el i cuadrado me daría 2i por i prima. 2i porque es la derivada del cuadrado. Y después por i prima porque estoy derivando la función. Entonces, al derivar la función tengo que multiplicar por i prima. ¿Está bien? Ajá, bien. Por esto sin derivar, más i cuadrado. ¿Estamos? Ok, esto es porque es una constante que no. Digo, perdón, una variable, ¿no? ¿Cuál? ¿La x? La i. Claro. Acá tanto se la considera variable tanto x como y. Porque x, bueno, es la variable de la función. Y depende de x. Y depende de x al cuadrado, ¿sería 2 por x por x? No, porque la que multiplicas es solamente la función, la que te dicen que es función de la otra. En este caso el enunciado te dice que i es función de x. Y si hubieran dicho que x es función de i, ahí sí. Ahí sí, ¿está bien? Pero acá como te dicen que i es función de x, la que tiene que aparecer es i prima. No puede aparecer x prima. ¿Está bien? Esa sería la idea. Y bueno, lo que falta es despejar de acá. Acá este menos, como está multiplicando, lo puedo multiplicar como en este menos. Y me quedaría 6 coseno de 5 menos i por i prima. Esto conviene pasarlo por acá. Bueno, en realidad no sé cómo está el resultado para ver para dónde conviene pasarlo. Tendría que verlo al resultado para decir para dónde conviene pasar. Igual hay el cuadrado. Una vez que tenés todo lo que tiene i prima de este lado, sacás i prima factor común. Y después lo pasás dividiendo. Todo esto pasa dividiendo. Y ahí queda despejado i prima. ¿Está bien? Pero esto ya es un trabajo algebraico simplemente que sería despejar i prima. Esta sería la derivada. Una vez que derivo, solamente necesito despejar i prima. ¿Está bien? Y algo así debería quedar. Con algunas variaciones, capaz que está esto al revés. Pero algo así tiene que ser el resultado. ¿Sí? Bien. Bueno. Guardalo al ejercicio entonces. Para que después veas implícita la... Hasta mañana, profesora. Bueno, bueno. Listo. Entonces nos vemos mañana, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿O ya estamos? Para el parcial, parcial. Yo tengo una preguntita rápida. Sí. Decime. La segunda derivada, ¿qué representaría gráficamente en la función? En la función, no. No. No podemos encontrar una representación gráfica en la función, lamentablemente. Ah, bueno. Si graficáramos la derivada, ahí sí sería la... Claro, sería la recta, la pendiente, la recta, tangente, la derivada. Exactamente. Pero en la función no vamos a poder encontrar, no vamos a poder encontrar, lamentablemente. Bueno. Bien. Buena pregunta para el final. Vale. Bien. Bueno. ¿Alguien más tiene otra duda, chicos? Del otro ejercicio que era tres veces de derivada. Sí. Dictámelo. Bueno, le dicto que la función es gdt igual a 6. Pará, pará, pará. Fdt. Gdt. Gdt. Bien. Es que te escucho bajito. Gdt igual a... Igual a 6t elevado a la 5. ¿A la 5? Sí. Bien. Menos 1 sobre 24 por... Arriba, la función es buena. Sí. Por 1 sobre 2t más 4. 2t más 4. Sí. Todo eso sumando 8. ¿Todo eso? Bueno, funciona al final más 8. ¿Más 8? ¿Ahí? Sí. Así. Bien. ¿Y qué te pedía? Listo. La opción correcta de derivar. Estaba la g con las tres comitas arriba. G tercera. Derivar tres veces. Claro. Bien. Entonces sería, la primera derivada es 6 por 5, 30t cuarta. ¿Cierto? Sí. Ah. Sí, así dice. Esto me conviene escribirlo como todo a la menos 1. 2t más 4 a la menos 1. Para que sea más fácil derivar. ¿Está bien? Ah, bien. Eso no, no sé. Y esto sería constante por función, me quedaría menos 1 sobre 24 por la derivada de, con este exponente menos 1, sería menos 1 por todo eso a la menos, a la menos 2, ¿cierto? Bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí o no? Sí. Y por regla de la cadena, después tengo que derivar esto de adentro, que es el 2t más 4, que la derivada de 2t sería 2, y la derivada de 4 sería 0. Entonces me quedaría por 2. ¿Está bien? Ah, bien. Eso no está bien. ¿Esto de ponerlo en menos 1? Que tenía que derivar lo de adentro. Ah, sí, claro. Esa es la regla de cadena. Si fuera x a la menos 1, bueno, ahí es normal. O t a la menos 1. Pero como es toda una cosa elevada a la menos 1, por regla de la cadena, después de derivar la potencia, tengo que derivarlo de adentro. ¿Está bien? Esa sería la regla de la cadena. Y bueno, ahí simplificamos. La segunda derivada queda muy parecida, porque me queda acá menos 1 sobre 12. Entonces la acomodamos un poquito. Menos por menos se hace más. Me queda 1 sobre 12. ¿Y el más 8? La derivada de una constante solita es 0. Ah, bien. También se deriva. ¿Y el 1 sobre 24 no? El 1 sobre 24 lo simplifico con este 2 que está acá y por eso me queda 1 sobre 12. Claro, pero eso no se deriva de... No, porque cuando la constante está solita, la derivada es 0. Pero si es constante multiplicada por función, es la constante por la derivada de la función. Ahora, si no me aparece ninguna función al lado de la constante, si aparece solita la constante, ahí su derivada es 0. Por eso también cuando yo derive acá, el 4 que está solito, su derivada es 0. Pero este 2 que está acompañando a la t va a ser la misma constante por la derivada de t. Entonces sería 2 por 1, porque la derivada de t es respecto a t es 1, y por eso me queda este 2 acá. ¿Está bien? Ah, bien, bien. Entonces si la constante está sola, su derivada es 0. Pero si está acompañada de algo que dependa de la variable, ahí la tengo que poner a la constante de nuevo y derivar lo que le sigue. ¿Está bien? Sí. El menos 1 le cambia el signo al 12 más 4. Exactamente, este menos le cambia el signo acá y por eso me queda más 12 ahí. Ah, directamente lo puse ahora. Sí, sí. Sí. Y después simplificado ahí con el 12. ¿Está bien? Sí. Y bueno, así acomodada, la derivada segunda es muy parecida a la primera. ¿Qué sería? Acá hago, bajo el 4, 4 por 30, 4 por 3 es 12, 120 t cubo más. Constante por función es la constante por la derivada de la función. Que de nuevo es la potencia, que me quedaría, menos 2, por todo lo que tenía al resto 1, al exponente, a la menos 3. Y por, por regla de la cadena, por la derivada de la cadena, por la derivada de esto que está acá adentro. ¿Qué cuánto es? 2. 2. Entonces pasa algo muy parecido. Acá me queda 2 por 2, 4. Lo puedo simplificar con este 12. Me queda 3 solito. Y... ¿Le vuelve a cambiar el signo de adelante? Se vuelve a cambiar el signo. Me quedaría 120 t cubo menos un tercio de esto a la menos 3. Pero pide la derivada tercera. Que esto hay que volver a derivarlo entonces. ¿Y qué sería? Sería 3 por 120, ese me da 360 t cuadrado. ¿Está bien? Esta es la constante, queda como está, por la derivada de la función. Que sería, menos 3 por esto a la menos 4. ¿Está bien? Y por, por regla de la cadena, ¿por cuánto? Por 2 de nuevo. Por 2 de nuevo, por regla de la cadena, exactamente. O sea, acá se va este menos 3 con este menos un tercio. Y me va a quedar 360 t cuadrado más 2 por 2 t más 4 a la menos 4. Ah, bien. Esa es la tercera derivada. ¿Está bien? ¿Lo dejo así o tengo que, 2 por 2, tengo que distribuir? No se puede distribuir porque esta potencia afecta esto. Y es como que estaría en el denominador, ¿no? Exactamente. Está en el denominador con una potencia cuarta. ¿Y cómo lo acomodabas? Depende de las opciones que te den en el multiple choice. Capaz que hace falta pasarlo esto para abajo y que quede en la potencia cuarta. O capaz que hay que dejarlo ahí. Va a depender de cómo te hayan dado la opción en el multiple choice ahí. Si necesitas acomodarlo o no. ¿Está bien? Sí, se me quedó eso en el denominador. Ah, bien. Bueno, entonces sí, habría que pasarlo para el denominador. Así coincida. ¿Cómo? Queda elevado al cuadrado, ¿no? ¿Esto? Sí. No, 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 el otro, el otro, el menos 4, o sea, todo eso. Pero si lo bajo para abajo ya te quedaría con el exponente positivo, ¿no? Exactamente, queda abajo con el exponente positivo. O sea, quedaría, a ver, ya no me alcanza el espacio. Quedaría 360t al cuadrado más 2 sobre 2t más 4, todo a la cuarta. Quedaría exponente positivo ahí. ¿Está bien? Bien, profesor, gracias. Bien, de nada. No, no te he escuchado bien, perdón. A ver, sí me voy a hacer el ejercicio porque no me salía. Bueno, dale. Está bueno. Sí, practicalos de nuevo. Aseguro que salen ahora. Bien, dale. Sí, eso no entendía mucho lo de la regla de la cadena. Bien. Eso pasa entonces cuando vos tenés una función compuesta que sería, en lugar de tener la variable aplicada, tenés algo distinto de la variable. Ahí siempre vas a tener que multiplicar después por lo que esté dentro de la función. Por ejemplo, si fuera seno de todo esto, ya no es seno de t, es seno de todo esto. Entonces, esa es una composición. Derivo el seno y después derivo esto, que es lo que pasaba en la anterior. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esa sería la idea en composición. Y lo mismo pasa acá. Bueno. Bueno, dale. De nada. Nos vemos, profesor. Nos vemos entonces. Que estés bien. Bueno, ¿y el resto? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ya estamos para el parcial entonces? Digamos. ¿Ya voy a averiguar entonces lo tuyo, Kevin? Ah, Nicolás. A ver, yo rendí. ¿Está Nicolás todavía? Yo no rendí el último evaluativo, pero el otro sí. ¿Y has aprobado alguno de los otros, Nicolás? Ah, perfecto. Listo. Tenés que tener tres rendidos solamente. Y por lo menos uno aprobado. Si ya estarías en condiciones, entonces. Sí puedes rendir. Bueno. Bien. Listo. Bueno, y cuando tenga novedad este aviso que me han dicho, Kevin, ¿está bien? Bueno, profesor. Gracias. Listo. De nada, espero que me den solución. Y, bueno, nos vemos entonces, chicos. Cuídense y estudien para el parcial. Nos vemos. Chau, chau.